Corner que va a tomar Peñarol, ubica la pelota para aquel sector, el marcador Kevin Méndez, va a venir el tiro de esquina, Olímpica y Colombia, Citandra, Estadio Centenario, va a venir el tiro de esquina, repito, bien colocado para Peñarol, Jonathan Rack, muy bien colocado, está Rivero, muy bien colocado, está Viatra, escucho. Tiene sangre, si el regla le piden que salga. Correcto, si tiene sangre tiene que salir, esta situación de protesta es inútil, porque evidentemente es una regla, que cuando tiene sangre tiene que estar afuera y te tiene que atender. Hay corner que va a tomar Peñarol, repito, tiro de esquina, se prepara para rematar el corner para aquel sector, el marcador Kevin Méndez, quien luce la casaca a 10 en Peñarol, vendrá el corner, se coloca bien Jonathan Rack, bien colocado Rivero, muy bien colocado también Lucas Viatric, se busca también colocar el futbolista Juan Manuel Ramos, corner que va a tomar Kevin Méndez, 12 minutos del primer tiempo, 0 a 0, vino el corner de Méndez, salto, saltó Rack, cabezazo, gol, gol, gol de Peñarol. Rack, Rack, peinó allí la pelota y lo ubicó contra el parante derecho del golkeeper La Foria, tras un gran corner del marcador Kevin Méndez, era lógico, tiene 4, 5 jugadores, 1 metro 90. ¿Cómo le van a pegar por bajo? Es por arriba, ganó Rack, cabezazo y adentro, gana Peñarol con gol de Jonathan Rack, 12 minutos, Peñarol 1, Wander 0, Rack, autor del tanto gol. Lo cortinaron a Rack, qué bien que lo cortinaron, le llevaron las marcas, increíble error de Wanderers, salió da Silveira porque sangraba en el rostro y tenía un hombre de menos en el área, Wander se distrajo, no marcó a ninguno de los delanteros y además un hombre de menos, Peñarol cabeció Rack y abrió la cuenta en el viera. Ahí es donde se tiran los centros, los tiros de esquina, al punto penal, tuvo que agacharse Rack para conectar el golpe de cabeza, abre la cuenta el aurinegro. ¡Qué es man es, qué es man! Ya sacó Wanderers el tiro libre, la bajó Peñarol por Gargano, Gargano quiere escapar, conecta por la banda derecha, solo, la va dominando Matías Aguirgaray, campo abierto, la pide el Toto Núñez, la pide Sarabia, fue para Sarabia que justo se movió, volvió a encontrarle el patrón García para el bohemio, ataca el patrón, cae solo, no pasa nada, se la vuelve a quedar Peñarol por Jonathan Rack, Rack envió para Nicolás Rossi que busca su revancha, al ataque Rossi se adelanta a velocidad, lo marca Costa, toca al medio Rossi, el rebotó, tomó otra vez, viene el pase de la Quintana, prepara, tira... ¡Al, al, al de Peñarol, la Quintana! ¡La Quintana! La jugada le hizo toda Nicolás Rossi, tiró un centro, rebotó, se la quedó Rossi, volvió a tirar otro centro, y así tiró cruzado de la pelota, dio en el caño, en el ángulo inferior derecho del golquipo Raffori, enviado por Nacho, la Quintana lo descuento, decreta Peñarol el segundo tanto, y Nacho La Quintana autor, Peñarol 2, Wander 0, y ahora sí, liquirique el peito con este tanto de Nacho La Quintana. Notable definición de Rossi, notable jugada de Rossi por izquierda, lo vio a La Quintana, le sirvió el gol en bandeja, y le pegó como con una palanca el número 25 de Peñarol, ahora sí, costó, pero salió, lo liquidó La Quintana. Parece haberse abierto las puertas del gol para el aurinegro, La Quintana, jugada de Rossi, 2 a 0 Peñarol. ¡Que es man es, que es man!